El amor y la verdad De todo lo que ellos hacen malo El amor nos protege de su acción Lumina mi camino con tu bondad Siento que mi corazón se regocija Cuando veo y siento las señales Tu palabra siempre se cumple Mi padre me protege Me cuide de coraje Pa' que yo no me deje Y resístate tanto maleaje Oh ya, emperado hace la silla es mi mando Justicia es lo que estamos reclamando En el amor y la verdad estoy militando Rasta para allá su gente llamando Y aunque en valles de sombra yo camine Siempre está tu valor que me ilumine A todo bajo el sol igual y si sé A quien debo yo llamar Oh ya, emperado hace la silla es mi mando Justicia es lo que estamos reclamando En el amor y la verdad estoy militando Rasta para allá su gente llamando Emperado hace la silla es mi mando Justicia es lo que estamos reclamando En el amor y la verdad estoy militando Rasta para allá su gente guiando Devuelve la esperanza a tu corazón otra vez La pura bendición que libera y redime De todo lo que ellos hacen malo El amor nos protege de su acción Y aunque en valles de sombra yo camine Siempre está tu valor que me ilumine A todo bajo el sol igual hiciste ¿Y a quién debo yo te ver? Oh ya, en plena doce la silla es mi mando Busquiste a lo que estamos reclamando En el amor y la verdad estoy militando Hasta para allá su gente guiando Mi padre me protege, ay Me cuida y da coraje, ay Pa' que yo no me deje Y resista ante tanto maleaje El yo y yo, siente una gran comunión Roma está cayendo en movimiento a Sion El yo y yo, siente una gran comunión Roma está cayendo en movimiento a Sion Oh ya, en plena doce la silla es mi mando Busquiste a lo que estamos reclamando En el amor y la verdad estoy militando Hasta para allá su gente llamando Y aunque no se encarcelen con mentiras La mano de Sela se me libera Ya no puede parar la profecía ¿A quién debo yo ahora creer? No, ya, 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 ya Gracias por ver el video.